Un día más con vosotros y esta vez vamos a hacer pastelitos de arroz. Necesitamos medio vaso de harina, medio vaso de azúcar, un vaso de leche, 75 gramos de mantequilla y dos huevos. Y pasta quebrada para postres. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes. Necesitamos el azúcar con la harina. La harina la voy a meter en el microondas 5 segundos para que se derrita un poquito y me sea más fácil hacer la mezcla. Y vuelvo. Bueno, al final han sido 15 segundos. Ya veis que casi se me desparraba entera. ¿Veis que bonita está? Pues lo vamos a mezclar con el azúcar. Y cuando acabe de mezclarlo bien, echaremos el harina. Bueno, ya tenemos la harina, el azúcar, la mantequilla y ahora los huevos. Yo siempre los rompo fuera del recipiente donde los voy a echar. Porque nunca se sabe si van a caer cáscaras. Así que uno. Y me ayudo con el cuchillo para romper el otro. Y dos. Y seguimos mezclando todo. Y ahora que ya tenemos una mezcla más o menos homogénea, echamos la leche y batiremos. Cuanto más batéis, pues más suave quedará luego la mezcla. Bueno, pues ya hemos amasado la pasta quebrada, hemos cortado en círculos y hemos puesto sobre el bol. Ya solo queda ir echando el líquido de la tarta. Lo muevo un poquito porque claro, ha estado un tiempo ahí sin de reposo. Así que voy a llenar las tartaletas y vuelvo enseguida para que veáis el acabado. Ya están todos los moldes rellenos. Así que al horno a 160 grados, yo creo que entre 15 y 20 minutos, pero luego lo confirmo. Venga. Menuda pinta están cogiendo. Y solo llevan 10 minutos. Ya veis la pinta que tienen, pues ahora toca desmoldar y comer. Y ya veis la pinta.